¿Qué pasó, Eva? ¡Ven a tu laptop, Eva! Eva, voy a apagar todo y ya nos vamos por tu mamá. Estoy oyendo gritos y no me gusta porque el niño está dormido. Eva, vete a tu laptop, Eva. Eva, ¿qué te pido? Eva, ven a tu computadora. Eva, vete a tu computadora. Ahora. Supongo que te pido a tu computadora. ¡Eva! Eva, vete a Adobe master. Eva, vete a tu computadora. Está a prueba. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué pasó 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 para la cámara? ¿Que te pide? ¿Pinkuién te pide? No, no. Ella estaba que diem jugando. Only wash or metes la mano a pica teclas. She was just standing there. No, no está metiendo la mano a pica teclas, ¿no? Ok, puede ver. ¿Quieres venir a ver? Ven a ver. Pero no metas la mano. Porque cada quien tiene su fuego. Aquí me voy a quedar bien. Oh, sorry, sorry, sorry. ¿Quieres sentarte acá? Sí, voy a ir a ver. All I'm going to do is to the boy. Yes! Oh, I've seen something boy. Es que voy a costar al niño y no quiero. Porque tenemos que ir con tu mami. Be right back. How do I can't say? Las flanches, ok. Es porque te voy a meter a la ropa. Te está diciendo cómo. Preguntaste. Cómo y te va a decir cómo. I don't know what to say. Tiene que ir a la yard. Now I can go and say. I can go and say. Porque, él le thank you, te enseñó. No sabías. Oh, grandma. No creo que me want to go to Porsche. Because the application, like, my principal, when she came back to me, I went to a try. There was the day we have to try. The other day, I have to be turned out. Yes, and we have to be done. I am going to try again. What's up, mamá. Vamos ahí los tres Nadie se va a quedar aquí, nomás la Alba Y yo y todos nos vamos ¿Y mi mamá? ¿Cómo te ves? ¿Qué pasó? Lo voy a poner ¿Y ven este? ¿Sí? ¿Y ahí ven este? ¿Y ven este? ¿Tú quieres que te pongan ese mismo juego, Eva, en tu laptop? ¿Quieres el link? ¿Quieres el link? ¿Ponlo de la vida? ¿Ponlo de la vida? ¡Ay! Me está sacando la cámara, David ¡No es así! ¡Ahhh! ¿What? Sí, me mire Ponle a... ¿Oh, ella lo sabe poner? ¡Yeah! Voy a poner al niño en la cama, no grites ¿Es en YouTube o en YouTube? It's called the tester Because some people say that when they try and record themselves It doesn't work So the tester It tests it to make so you can see everything and feel everything good Ok Ok, vamos a ver esa cama. Ahora vengo. No quiero ir para leer. Ok, vamos a gamehomepages.com Try that website, gamehomepages.com I'm trying to use this website. But, my favorite? I don't know. I am Kayla. I about to play a game called Christmas The Blob. You mean that? Watch. It's like a Kayla. There we go. See what he does. Will that be funny? Dad, it's alright. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te voy a hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¡No, no, no! ¿Puedo hacer esto? 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 Creo que ahí lo he hecho. ¡No, no! ¿Puedo ir a la llave? Eva, vamos a ir a la llave de la llave, ok? No! Fine, Eva, you could get stabbed by being the business, you didn't know that? You could get stabbed. Ya, but why? You can't do it either. What happened? I don't know. I win, I beat! I beat it, Eva!